El tiempo pasa y sigo hechizado por tu amor Esa culaguita Con dos tutumas charangueando es cuando yo conseguí Cambiarte dudas de moralidad privado de sorridas Tal vez hechizos de los duendes nos condenaron amor En tanto sueñas tu felicidad a mi lado dormirás Ya ves palomita ganas de mi vida comprendido mi corazón La diversidad de tus cariños había sido bendición Ya ves palomita ganas de mi vida comprendido mi corazón La diversidad de tus cariños había sido bendición Fuerza, huipela Amor, amor, amor Con dos tutumas charangueando es cuando yo conseguí Cambiarte dudas de moralidad privado de sorridas Tal vez hechizos de los duendes nos condenaron amor En tanto sueñas tu felicidad a mi lado dormirás Ya ves palomita ganas de mi vida comprendido mi corazón La diversidad de tus cariños había sido bendición Ya ves palomita ganas de mi vida comprendido mi corazón La diversidad de tus cariños había sido bendición Ya ves palomita ganas de mi vida comprendido mi corazón La diversidad de tus cariños había sido bendición Ya ves palomita ganas de mi vida comprendido mi corazón La diversidad de tus cariños había sido bendición